Los santos, una ciudad lujosa desde el exterior, pero dirigida por los intereses de los más poderosos de la ciudad, en la que la miseria queda oculta de los ojos de los forasteros y es olvidada por sus habitantes. Los mackenzis controlan la mayor parte del tráfico de droga en la ciudad, controlando esta en muchos aspectos. Ese es mi objetivo, intentar hacer a mi familia un hueco en esta agitada ciudad. Los de Arachna ya tenemos nuestro pequeño laboratorio para comenzar el dominio de esta gran ciudad. Mis subordinados están esperando mi aterrizaje para enseñarme los medios de los que disponemos para comenzar. Pero para conseguir nuestro objetivo, tendremos que enfrentarnos a numerosas bandas ya establecidas en los santos, dando lugar a múltiples batallas callejeras. La competencia no será tan fácil de eliminar, ya que harán todo lo posible para echarnos de la ciudad. La policía de los santos tampoco se quedará atrás, ya que intentarán por todos los medios que no se establezca una mafia más en la ciudad. A pesar de todo esto, conseguiremos hacernos con el control de las drogas de la ciudad, haciendo de nuestra familia la más poderosa de los santos. La policía de los santos no será tan fácil de eliminar, ya que harán todo lo posible.